... Luigi Ansaldo Cafferati, y son alegres porque son mamá italiana. Así es, italiana. Luigi, un placer, tú eres el actual gerente general, ¿no es cierto?, de la empresa. Cuéntame de tu mamá, ¿cómo fue eso del matrimonio?, ahí un pajarito me contó, ¿cómo fue eso? Bueno, en el año 55, mi papi Atilio estaba de novio, y por las circunstancias el matrimonio no prosperó, y tenían planificado un viaje a Italia con sus papás, tíos y hermanas, con un lote de unas 10 personas más o menos. Y le encargaron a un tío, por parte de mi abuelita, que les consiguiera un departamento en Italia, en la zona de la Liguria, donde era este tío. Bueno, y se inició el viaje, llegaron a este pueblo, que se llama Sestri Levante, y se instalaron para tener estos meses de vacaciones, porque eran viajes largos, o sea, se aprovechaba el viaje para... Por supuesto. ...conocernos, estaban las facilidades ahora de viajar así frecuentes. Lógico. Y la hija de este señor italiano, que les consiguió el departamento, es mi mami hoy en día. Mira. Salían en la camioneta, el papá, un tío, y esta Lola, que tenía 25 años, y todos en el pueblo decían, esta se va a ir a América con alguno de los dos. ¡Ay! ¡Quítate! ¿Qué se hizo? Y se hizo, al año siguiente la fue a buscar. ¡Oh! Oye, pero... Así partió la historia. No te puedo creer. Luigi, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tú eres gerente general de Ansalto? Hace cuatro años. ¿Ya? Yo entré a la empresa junto con mi hermana Marisa, que la entrevistaste antes. Sí, un encanto. En el año 88, ella se vino a Santiago, y yo en Valparaíso estuve a cargo de la gerencia de distribución, y la parte de sistema hasta hace cuatro años atrás. ¿Y cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Te costó al comienzo? ¿Cómo fue? Sí, no... Cuéntame. No es fácil porque, vamos, yo llevaba ya 25 años trabajando en otra área en la empresa, en la parte más operativa, y hacerse cargo de la gerencia general te significa tener otras habilidades, otros conocimientos, otras experiencias que, por la trayectoria que llevaba, no las desarrollé. Pero las desarrollé ahora, un poco más, más mejor, más peor, digamos. ¡Más mejor! Un poco más peor. ¡Qué bien! Pero la verdad es que tenemos un gran equipo en la empresa, tenemos a mi hermana, a mi primo, digamos, somos toda una, como dices bien, una historia de familia, y entre todos nos apoyamos, y la idea es sacar adelante la empresa y hacerla que siga viviendo. Por supuesto. ¿Qué ha significado para ti haber nacido en una familia con historia? Es lindo. Digamos, lo que uno más le pueden dejar los padres a los hijos son los lindos recuerdos, y son los que te hacen sentir y darle sentido a la vida al final. Esta unión, este lazo, esta historia es lo que une a la familia, o sea, porque estar solo, sin historia, sin nada, como que hay un vacío detrás, y que se vaya transmitiendo, en la medida que se pueda, de padre en hijo.